Mi reconocimiento y la felicitación de todo mi grupo parlamentario al periodista Héctor de Mauleón. Lo felicito, que siga en esa forma valiente publicando. La columna de un respetado analista, Héctor de Mauleón, en estos medios de comunicación que claramente tienen un prestigio nacional e internacional, confirma que el crimen organizado y morena caminan de la mano. Los supuestos cables no son de los Estados Unidos. Manipulación o invento de noticias falsas, pues ya es también falsificar documentos. Yo creo que es parte de la descomposición que están padeciendo los conservadores y los que dominaban antes. Los supuestos cables confidenciales resultaron falsos. Senadoras de oposición como Kenia López y Lili Tellez reprodujeron la pifia. ¡Gracias!